no lo voy a agarrar ese wow y un cangrejo enredado mira ese no se pescaba en el diablo quien fue ese animal no, ese es un tipo diferente ese es un tipo diferente si, ese es un pollo duro y mira el lado de ese incontro cable mira no tiene pinza no, pinza no tiene puedo agarrar el cangrejo